Danza Kuduro Welcome to the remix D1 Insuperable Let's go La mano arriba Sin tu razón A media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Sin tu razón A media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Tiempo es de domar La fuerza del mar que se mete por tu pena Lo caliente del sol que se te metió Y no te deja quieta nena Tiempo es de parar eso que al bailar Descontrola tu cadera Y ese fuego que quema por dentro y lento Te convierte en pie Con la mano arriba Cintura sola Dame a media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que tu solo empieza Seis amores No lo harás Y sacude duro Y sacude duro Y sacude duro Y sacude duro Danza Kuduro Bailando me robó la atención Desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina De esas que me gustan las mías Es puro veneno Cuando lo mueve Y es como un trueno Va ganándome con su bella danza Sin jugar Yo le dije así Peligro mucho cuidado Porque salimos de aquí zapao Nadie en la pista se ve cansado Tiene la tira perderao Y sacude duro Morena Conmigo Te espera De lao a lao De lao a lao Convile Tiene una mano arriba Cintura sola Dame a media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que tu solo empieza Dome la cabeza Y sacude duro